Saludos. El Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana es una cita esperada cada diciembre, un encuentro multicultural con Latinoamérica y el mundo a través de las producciones audiovisuales que se presentan en las diversas salas de la capital. El 3 de diciembre de 1979 llegaría a Cuba el primer Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, cuya inauguración estuvo a cargo de Alfredo Guevara, cineasta que comenzaba a hacer realidad el sueño del cine latinoamericano en una de las grandes capitales del continente. Este festival se convirtió en la respuesta oportuna al urgente reclamo de un espacio que garantizara el encuentro sistemático entre el cine y sus creadores. Durante más de 40 años, el Festival de Cine de La Habana, como es conocido, ha dado valor a las producciones cinematográficas a partir de su significación y también de su contribución al enriquecimiento de la identidad cultural latinoamericana y caribeña. Este evento constituye el plato fuerte de la cultura cada mes de diciembre y es la oportunidad para disfrutar del séptimo arte y todas sus dimensiones de creación. Largometrajes, carteles, guiones, documentales, sesiones teóricas, presentaciones de libros y otras actividades forman parte cada año del extenso programa del festival que en este 2022 llega a su edición 43 con la propuesta de un cine a lo grande. Así como lo escucha, el cine trasciende la pequeña pantalla de su celular para adentrarse en las grandes salas y que usted pueda también disfrutar junto a su familia de producciones cubanas, argentinas, colombianas, bolivianas. Este primero de diciembre inicia el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano justamente con Argentina 1985, una película que se adentra en la realidad de esta nación suramericana en los años 80 y que usted no puede perderse pues estará proyectando durante los días del festival. Grandes figuras del cine en el mundo han llegado a La Habana para participar de esta fiesta cinematográfica en sus diversas ediciones, directores, actores, productores. Esta edición 43 del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano no será la excepción y hasta el 11 de diciembre Cuba estará acompañada de las buenas vibras del séptimo arte y de la oportunidad de vivir el cine a lo grande. Volveremos en un próximo comentario. Hasta entonces, sigan Cuba Noticias.